¿Cómo están? Muy buena jornada. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Televisión aquí en la pantalla de America Sports. Mariano Rodríguez es mi nombre y los voy a estar acompañando desde las palabras y en la conducción en este gran viaje que llevaremos adelante. ¿Por dónde? Por la provincia de Misiones. Como lo habíamos adelantado la semana pasada, estaremos conociendo y recorriendo dos localidades. Una es Leandro N. Alem, la otra es Jardín América, dos pujantes localidades que tienen mucha actividad deportiva y la vamos a ir desarrollando. El Leandro N. Alem con dos clubes muy rivales en lo que respecta a la parte deportiva. Tiene una rivalidad muy linda, muy sana y la vamos a ir descubriendo y conociendo. Por un lado el Club Atlético Alem y el Club Atlético Iguazú y también conoceremos mucho más de Jardín América en la parte institucional. Hay un gran programa preparado para que ustedes puedan disfrutar junto a nosotros de este gran viaje como lo hacemos habitualmente. En este que es el magazine federal más importante de la República Argentina, siempre ligado al deporte, con historias que traemos desde el interior de nuestro país. Vamos a los títulos y cuando regresemos empezamos a compartir toda la información, todos los detalles y el contenido que nuestra producción preparó para ustedes en este gran viaje de hoy. Bienvenidos. Es momento ahora sí de empezar a recorrer todo nuestro programa y lo hacemos primeramente agradeciendo al Club Atlético Montegrande, esta institución ubicada en la ciudad de Montegrande, en la provincia de Buenos Aires. Agradecemos a Luis Dacilo, a su presidente y a toda la comisión directiva que nos posibilita utilizar las instalaciones para llegar a ustedes como escenario en distintos puntos de la República Argentina. Pero hablando de clubes, volvemos a Misiones y particularmente a Leandro N. Alem. Así hay dos clubes que profesan una rivalidad muy importante en lo deportivo, el Club Atlético Alem por un lado y el Club Atlético Iguazú. El fútbol, claro, es la disciplina más convocante en la cual se gesta una rivalidad donde la ciudad se prepara para recibir ambas parcialidades. Pero además también hay otras disciplinas quizás más sociales, no tan competitivas como el zumba, el taekwondo, el boxeo y patín que también ambos clubes llevan adelante. Por eso en esta primera parte vamos a conocer a aquellos que justamente profesan estas disciplinas que llevan adelante desde la enseñanza y a algunos deportistas que también se desempeñan en dos de estos clubes de referencia aquí en Leandro N. Alem. Compartamos las entrevistas en esta primera sección de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Jara, soy presidente del Club Atlético Alem de la ciudad. Nosotros estamos marcados por ahí como una historia futbolera dentro del club. También el propósito era diversificar, digamos, tener distintas disciplinas justamente para albergar más niños, niñas y más adolescentes, chicos que estén dentro del club. El club inicialmente habíamos arrancado con patín, tenemos boxeo, zumba, taekwondo y karate que son la última disciplina que se vienen sumando. La comunidad Alem y a sus alrededores las puertas están abiertas, la llave es del club, ni siquiera, como decimos por ahí, no es mía, no es de nuestra, de la comisión actual, sino que es de toda la comunidad. Y hoy por hoy también contamos con fuerte apoyo y ayuda del Ministerio de Deportes, del Gobierno de la Provincia, del Municipio en general y esperemos que no se corte esto que venimos trabajando. Hola, soy Juan Carlos El Mono Ferreira, conocido en el ambiente futbolístico como El Mono Ferreira. Nosotros teníamos la final el domingo, al otro día la final en la Liga Boreña con Atlético Aristóbulo del Valle. Entonces yo le dije al que me invitó que sí iba a ir para colaborar, para no quedar mal, pero que me hiciera jugar 15, 20 minutos porque al otro día tenía una final importante que era con Atlético Alem. Y en un momento, a través de mi pedido, ¿qué hace el entrenador? Es sacarme, pero porque yo lo había pedido. Entonces, como habíamos hecho un par de jugadas con maradona de toquecitos y paredes ahí, interesante, cuando el entrenador me saca, él se acerca al banco y le dice, ¿qué haces? ¿Estás loco vos? ¿Qué te pasa? Me sacás al negrito que es el único que habla mi idioma acá y eso quedó en la historia porque los periodistas que estaban al lado, escucharon y quedó como eso, que Maradona elogió y se enojó con el entrenador, pero lo que no tenía el Diego era que no sabía que yo le había pedido que me saquen. Yo, aparte de haber jugado, de haber sido jugador, fui entrenador, tuve la oportunidad de haber salido con los muchachos tres veces campeón. Y bueno, invitar siempre, como siempre, como digo con el Tano, invitar a ex jugadores, compañeros, acercarnos a poder hacer algo por nuestro querido Atlético Alem. Hola, buenas, soy Dani Ferreira, es jugador de Atlético Alem y en la disciplina de fútbol. Creo que Alem también es muy conocida por los logros de este club provincial, impulsar a las camadas nuevas que vengan, que sientan de esa manera la camiseta y que yo lo tomo como una obligación de parte de los jugadores para mantener siempre en alto a nuestro querido club. No hay que conformarse con la historia, sino que hay que seguir haciendo historia y eso se logra con trabajo, con el día a día, con humildad, que puede haber época en que no nos vaya tan bien, pero que todo lo malo pasa y que con trabajo se puede llegar a construir un gran equipo para seguir escribiendo la historia grande del club. Hola, buenas tardes, soy Sergio Guido Scott, ex jugador del Club Atlético Alem. El Club Atlético Alem sería el amor de mi vida. Empecé a jugar en primera a los 16 años. La amistad que me une con él, con el director técnico, estar jugando a esa edad con jugadores de la mitad de la edad mía, que los vi crecer como chicos chiquitos y después jugando en primera y bueno, esa fue una emoción muy grande para mí. Trayectoria, títulos no le faltan. Lo que le faltaría al Club Atlético Alem es tener nuevamente una cancha de fútbol. Entonces yo diría que no bajen los brazos, que siempre sigan esforzándose y que si le cierran una puerta seguro que otra se le va a abrir. Un abrazo del corazón a todos ellos y gracias a Atlético Alem por haberme hecho lo que soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Luis Alberto Díaz, presidente del Club Atlético Iguazú. Es un orgullo pero a la vez es un gran compromiso poder acompañar a los chicos en esa etapa tan importante de la vida que es que estén haciendo deporte. Si necesitamos nosotros vestuarios, necesitamos sanitarios, tribunas, una cancha auxiliar. El CEF está con un grupo de hockey, se armó un grupo muy lindo de volei también, que es fútbol femenino. El trabajo que hacen los profes, cuando digo profes, para los que no nos conocen, estoy hablando de padres que dejan su familia y dan su tiempo para entrenar, para viajar. Creo que el trabajo que ustedes hacen es muy meritorio, digno de recalcar y les agradezco el hecho de que nos hayan elegido para venir. Un saludo muy grande a todas las personas que puedan ver este programa y ojalá que sean muchas. Hola, mi nombre es Damián Carvalho, mi rol dentro del club es como preparador físico y bueno, las actividades son de acuerdo a la categoría, o sea, la edad del chico. Vienen durante los entrenamientos y dan al máximo lo que pueden, con ese sueño de poder lograr un objetivo que tienen ese sueño de participar de un club de primera división. Soy Manuel Baez, estoy en la parte técnica de la primera división junto al profe. Nosotros somos un club que apuesta mucho a las inferiores, muy difícil que incorporemos más de uno o dos por temporada. Claro, más allá de la parte técnica es ser hincha del club. En primer lugar, agradecer a los chicos que forman parte del club, agradecerle a los padres y a esos profes y directores técnicos que dejan a veces su familia para ir a compartir con chicos. Así que, gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Daviana Ferreira, preparadora física y DT del femenino del Club Iguazú de Leandro Nalén Misiones. Comenzamos con una categoría libre, la gente se empezó a sumar, las chicas se empezaron a sumar, hasta que nos cambiamos a nuestra finalidad que era fútbol campo, que es en lo que actualmente estamos compitiendo. Desde hace dos años estamos afiliadas a la Liga Regional Overeña de Fútbol, fuimos el primer club de la ciudad que se afilió a AFA oficialmente. Nuestra jugadora más chica del plantel tiene 15 años recién cumplidos. Es una pequeña familia que se armó con las chicas, ellas se sienten muy representadas por el club también, lo quieren mucho. Como te digo, yo soy la cara visible, pero ni siquiera la punta de todo lo que hay abajo, porque hay mucha gente que está siempre al lado nuestro remando para que esto salga de la mejor manera posible. Hola, soy Roberto Beto Ferreira, coordinador del fútbol infantil. Cuando me jubilé como docente, presidente del club auténtico Iguazú, me invitó a que colabore para armar equipos de fútbol infantil. Y luego de 35, 36 años que no participaba en la Liga Overeña, el club volvió a inscribirse como institución deportiva. Recibí un premio que a veces creo que no merezco, que la Liga Regional Overeña de Fútbol ponga mi nombre y apellido como título o en homenaje. Lo más lindo, lo más hermoso es el fútbol cuando hay 22 chicos corriendo tras una pelota. Así que el agradecido soy yo. En Barreté Viajes y Turismo es una empresa con 10 años en el mercado local y con más de 20 años de experiencia en el rubro, que te lleva a conocer distintos lugares del mundo. Te ofrece opciones de viajes a nivel local, nacional e internacional, viajar en cruceros por el mundo, viajes de 15 años a Disney y crucero especial de 15 años, viajes de estudio y muchas opciones más. Conoce más de nosotros en la fanpage de Facebook en Barreté Viajes y Turismo. Hola, mi nombre es Pamela Martín y soy la titular de la agencia de viajes en Barreté Viajes, recibiendo extranjeros, en su mayoría extranjeros, que vienen a visitar tanto la provincia de Misiones como el norte corriente con los esteros de Libera. Tenemos paquetes combinados, cataratas, saltos del Moconá con los esteros de Libera. Y también estamos dentro de la ruta de la yerba mate. Bueno, los invitamos para que vengan a conocer nuestras dos principales fiestas que tenemos en Leandro en Alén. La fiesta provincial de la cerveza y la fiesta nacional del litoral de la Navidad. Muchísimas gracias a ustedes por todo. Planeta Color Pinturería, 9 de Julio y Sarmiento. Leandro en Alén, Misiones, 03754-417003. La Casa de los Ladrillos, Corralón y Ferretería, en Avenida San Martín 1120. Visite nuestro showroom y encuentre todo lo que busca para su proyecto inmobiliario. Haga su consulta al 03754-421005. Placas Jardín, todo en placa de maderas. Avenida Concagua, 1005 Jardín América, 03764-271872. Cacho Automotores, concesionarias de autos. Una garantía al momento de comprar su usado 0 kilómetro. Avenida Concagua, sin número, Jardín América, Misiones. Haga su consulta al teléfono 03743-460697. Transporteli es una empresa dedicada al transporte de cargas, tanto refrigeradas como secas. Se distingue en la zona por la rapidez y eficiencia con que realiza todos los servicios de traslados, entregas, almacenaje y distribución de mercadería. Transporte de cargas refrigeradas y secas. Transporteli, conozca más de esta importante empresa en www.transporteliweb.com Espero que sigan tanto como nosotros disfrutando de este gran viaje en la provincia de Misiones y particularmente en Leandro NLM. Hablando de esta localidad, hablábamos, tuvimos la posibilidad de dialogar y entrevistar a su máxima autoridad. El intendente municipal Diego Sartori, quien nos abrió las puertas y nos cuenta cómo desde su accionar, su plan de gobierno y su gestión, se involucra a más de 70 barrios, a los chicos que viven y residen en estas zonas de la localidad de Leandro NLM. Y mediante el fútbol infantil se los aúna en distintos planes y acciones de gobierno que tienen que ver con los valores, sacarlos de la calle, de los malos hábitos y por supuesto vincularlos con otros jóvenes, con otros chicos y siempre con los valores del deporte. Por eso vamos a conocer escuelas municipales de deporte y cómo desde este plan gubernamental que se pone adelante en esta localidad se pueden desarrollar realmente muy buenos deportistas para el futuro. Mi nombre es Diego Sartori, intendente de la ciudad de Leandro Nalén Misiones. Tenemos muchos clubes, clubes que son sinónimos de esta ciudad como el Club Atlético Iguazú y el Club Atlético NLM. ¿En qué consiste este deporte infantil NLM? En juntar a todos los chicos de los barrios, NLM tiene más de 70 barrios, y convocarlos a jugar los domingos torneos similares a los que se juegan en Buenos Aires en los torneos que miramos por televisión. Bueno, el premio ahora que nosotros estamos diciendo para el nuevo torneo que estamos lanzando es el pago del colectivo más algunos gastos, más una trafic para los ganadores a competir por la Copa de Oro y de Plata en la ciudad de Leandro Nalén Misiones. Alem es la ciudad que tiene el cartódromo más antiguo de la provincia de Misiones y del nordeste argentino. Como América Sport es pasión de deportes, la política tiene que ser pasión hacia la gente, ayudarle a solucionar los problemas. Tiene buena gastronomía, tiene buena hotelería y tiene fundamentalmente buena gente. Puede pasar y ver sus bellezas naturales y una ciudad moderna, limpia, con gente macanuda. Seguimos avanzando y ya casi metiéndonos en el tramo final de nuestro programa. Como les adelanté en el comienzo, Jardín América es otra de las localidades que visitamos. Además conoceremos de las escuelas municipales de deportes el Club Social y Deportivo Timbó, que fomenta distintas disciplinas. Allí fuimos con nuestras cámaras para conocer también la actualidad de este club, el día a día y la pasión por la camiseta, además de quienes llevan adelante las distintas disciplinas en esta institución. La compartimos casi en el final de nuestro Televisión de hoy. ¡Gracias! 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 Por suerte aprendieron y están cumpliendo! ¡Gracias! 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 Mundo Piscinas es una empresa familiar dedicada al rubro de la construcción y venta de insumos de piscinas. Enfocada en la capacitación constante intentando mantenerse siempre a la vanguardia del diseño y materiales a utilizar en nuestras piscinas. Conozca más de nosotros ingresando en www.mundopiscinas.com.ar. Bueno, mi nombre es Claudio Zapinto. Nos dedicamos a la construcción de piscinas. Hace unos diez años abrimos este proyecto. El cliente tiene la opción de elegir entre pinturas de distintos tonos, bordes atérmicos de primer nivel o la pueden revestir completa en su interior. Bueno, principalmente agradecer a la gente de Timbó también que nos permite formar parte ahí del club de ellos. Es una manera de promocionar estos clubes y a estos chicos principalmente que le sigan dando al deporte y puedan salir hacia adelante. INDUAL, carpintería de aluminio de altas prestaciones. En nuestra carpintería ofrecemos soluciones en aberturas de aluminio, pegamentos, herramientas y mucho más. Conozca más acerca de nuestra empresa y nuestros productos y servicios ingresando en www.indualaberturas.com.ar. Si visita la localidad de Leandro NLM, no puede dejar de conocer Residencial Canan. Un lugar pensado y diseñado, bregando siempre por su mayor comodidad. Ubicado en un lugar estratégico, Eduardo Roloff 79. Residencial Canan. Haga su reserva previamente llamando al 03754 46 1072. En Facebook nos encuentra como Residencial Canan. El Hotel Las Azaleas lo espera con los brazos abiertos, con su piscina al aire libre, la refrescante cascada de saltos del Tabay, ubicada a un kilómetro y medio y el río Paraná a tres kilómetros del hotel, con habitaciones tradicionales y elegantes, a tan solo cuatro kilómetros del área comercial y financiera más cercana. Un lugar que no puede dejar de conocer. Hotel Las Azaleas. Ruta Nacional número 12, kilómetro 1443, Cardín América. www.hotellasazaleas.site Churrasquería Tío César. Parrilla típica brasilera, con el gusto tradicional argentino. Un lugar donde podrá disfrutar de la mejor carne de toda la región, además de una amplia variedad de guarniciones, entradas, platos fríos y calientes y una distinguida bodega. Visítenos en Avenida Belezar Fiel 940 Leandro NLM, 03754-42364. Conozca más de nosotros en nuestra fanpage de Facebook, Parrilla Tío César. La mejor pizza de toda la zona la encuentra en Candileja Pizzería. Distintas variedades, al mejor precio y siempre con una distinguida atención. Avenida Belgrano 454, Leandro NLM. Pedidos al 03754-421721. Lamentablemente estamos llegando al cierre de esta edición de Television, dejando atrás estas dos grandes localidades, como lo fueron Leandro NLM y Jardín América. Agradecemos a sus máximas autoridades por permitirnos trabajar tan libremente y poder mostrarles distintas historias que ocurren aquí en este que es el magazine federal más importante de la República Argentina, guiado al deporte. Seguiremos viajando por misiones la semana que viene. Ya los vamos invitando para descubrir dos nuevas localidades, Garhuapé y Monte Carlo, que también tienen muchísimo para contarles en cuanto a distintas actividades ligadas al deporte, referencia en cuanto a los clubes y también a las escuelas municipales de deporte. Sepan que pueden volver a ver este especial, por supuesto, en nuestros canales en las redes sociales, en YouTube, como Televisión AM Sports, a través de la fanpage de Facebook, la cuenta oficial de Instagram y ahora también en la red social Twitter, Televisión AM Sports. Allí nos buscan y también nos pueden escribir mediante las distintas redes sociales, haciéndonos llegar sus pareceres, las historias de cada club. Vamos a seguir recorriendo el interior, ya vamos dando un adelanto. Después de misiones llegará el turno nuevamente para la provincia de Buenos Aires, para seguir recorriendo distintas localidades de otras de las provincias, que ha sabido dar muy buenos deportistas, por supuesto, a lo que es la cartera a nivel nacional, e integrar incluso distintas selecciones en varias disciplinas. Mariano Rodríguez es mi nombre, desde aquí, con el placer de siempre los estuve acompañando en las palabras y en la conducción, junto al gran equipo, lo que es la producción de Televisión, la producción, Lorena Farul y Huerta Elquireco, en lo que es Cámaras, por supuesto, en esta gran locación, Fernando Fantasía, Federico Divino en la edición de video, y además también nuestros corresponsales que viajan por distintos puntos del país para traer las historias que juntos nos encanta ver y que somos los únicos que de alguna manera traemos a los distintos referentes y protagonistas en el interior de nuestro país que componen el día a día de cada institución que visitamos. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo viaje, entonces, por Misiones, aquí, en la pantalla de America Sports y en esto que es Televisión. Hasta entonces. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.